Buenas gente, bienvenidos al canal de Dan, estamos en AsphalStream. Para una vez que pongo el cronómetro me lo pone la Xbox, pero bueno, no pasa nada, se quita y ya está. Vale, vamos a ver qué tal se nos da hoy, porque el otro día se nos dio fatal. Misiones diarias. Termina el primero. ¿Intentamos? Vamos a intentar. Por el Monster Car y nos han dado... El coche ese que tenemos no me suele ser un Monster Car, ¿no? Estoy seguro. Yo estoy seguro, ¿no? Sí, no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. No puedo superar, ¿qué? Uh, no lo he cogido en serio, ninguno de los dos. No lo he cogido en serio, ninguno de los dos. Mira, está algo hecho, chavales. Voy a morir por aquí. Se me ha escapado, eh. ¡No quería ahí! ¿En serio? He querido revistar el grupo ahí Vamos a la zapatilla, le tenemos el carácter No sé cómo vamos, vamos hasta aquí Esta vuelta sí pasa ¿Hemos sacado ya o no la quieren ir? Hemos ido muy mal todo el viaje, eh Cuidadito Me he cargado a todos Me pague al final, hemos quedado solo dos ¡Ladgueros han dado! A ver, a ver, espera un momento, que no sé qué está pasando aquí ¿Qué leches es esto? El móvil hace una cosa muy rara Me ha salido una página, no sé qué leches era eso Vale, ya lo siento, eh Estaba ahí intentando conectar a internet Venga, guay Vamos a ver, vamos a seguir con nuestro campeonato ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué nos han mandado aquí? Nosotros estamos aquí ¿Qué nos fallaba aquí? ¿Qué nos faltaba? Terribos 2 Terribos 2 ¿Este cómo corre? 156 ¿Por este? Vamos, hacemos dos derribos en un momento En la salida En la salida hacemos dos derribos Chupa Bueno, dos derribos están chupados Con este vehículo es... ¿Cuánto miedo? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos derribos quieres? Hay que pillar eso Hay que pillar, hay que pillar, hay que pillar Bien Por debajo Lo he pillado Hay que pillar, hay que pillar Hay que pillar Está pelado Vamos a subir Por debajo y a para arriba que curva, no puedo frenar a ver si aguanto, a ver si aguanto no, 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 no pero creo que lo hemos hecho ah, termina el primero no me voy a fijar ni en eso, termina el primero en ese detalle a poder a ver, espera un momento ¿me lo han dado? no derribos dos, venga, vamos a intentar otra vez lo he visto fácil, esta vez lo hemos podido ganar lo que pasa es que me he saltado me he saltado, la última botulita me la he saltado la última nitro me la he saltado vamos a reventar aquí y va a pasar hasta lo mismo primero hay que infectarse, eh al cero vamos a ir a ganar ya que tenemos gente a ganar punto, no, no, no perdi, perdi, perdi arriba, 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 arriba y se ha hecho pago tra los otros pero vamos terceros, eh Muy malo. Me cuesta. Bien, venga. Terceros, eh. Vamos terceros, vamos, vamos. Vamos terceros, vamos terceros, vamos terceros. Primero. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Vamos a cambiar el aceite. Y vamos a ver qué nos toca. Tres de tres. Venga. ¿Qué tenemos que hacer? Terminar primero con un sub. Y un tiempo de 1,34. Vale. Sub, sub, sub. Pick up, sub. Me equivoco, eh. Vamos a ver qué tenemos aquí. 182, 195, 210. Ah, no, pero este no es nuestro. 195, 182, 237. Wow, es guapísimo. A ver qué pasa aquí. Yo tengo tres. Ah, no, que solo tengo estos dos. Pensaba que tenía este también. A ver. ¿Cómo estamos? Tres de diez. Tres. Vamos a hacer un repaso, por si hay caso. Tenemos alguno para desbloquear. Mira, aquí nos queda uno. Tenemos tres. Nos queda uno. Así veis un poquito lo que tengo. Ya no le meto tanta galla como antes. Antes sí que le metía galla a los... Al tema de los... Este es muy... Al tema de los cofres. Ya no le meto tanta galla, la verdad. 18 de 20, nos quedan dos. Y haremos más. Suf. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice? Nivel de carrera siete. Mejoramos. 15 segundos. Vamos a esperar. ¿Qué nos dice? Nivel nueve. Veinte segundos. Nivel diez. Veinticinco segundos. Vale. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Te estás yendo por las ramas. Compañero. Venga, por ellos. Primero. Tiempo de 1'34. Dos objetivos. Caminos perdidos. Dos de los malicios. Dos de los malicios. A él me suele gusta salir fuerte. Ese es. ¿De qué se ha librado? ¿De qué se ha librado? Ese. ¿De qué se ha librado? No. No. Uy, 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 uy. Uy. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. ¿Qué pasa aquí por el agua? ¡Parte la cova! ¿Qué pasa aquí por el agua? ¡Bua! ¡Coba! ¡Venga! ¡Acabar primero! ¡Acabar primero! ¡Que te ha pegado! ¡Uy! ¡Dios, tío! ¡Bua! ¡Apritao yo! ¡Apritao yo! No voy a ganar, pero... ...le van a dar puntos... ¡Bua! ¡Has quedado ya donde vas! ¡Tengo dos cuartos, dame! ¡Bua! Hay que evitar las ruedas para que nos quiten velocidad. ¡Bua! ¡Aquí hay aire! ¡Venga! ¡Están aquí! ¡Muy bien! ¡Han caído todos malos! ¡Venga, venga, venga! ¡No primero! ¡No, no! ¡Han caído! ¡Hostia! ¡Hay alguno que ha acabado... ¡Uh! ¡Hace rato! ¡A ver! ¡Hostia! ¡Nos ha sacado bastante! Bueno, hemos ganado bastante puntos. ¡Hemos hecho mucho el tonto! ¿y el tiempo? 1.34, el tiempo no me he fijado venga, vamos a intentar esta es la buena no me ha hecho nada claro, hay que terminar el primero, sí o sí para conseguir las esas venga, no hay que caer esta es la buena que irá graf pega primeros que irá rotido por el otro lado venga, seguimos, seguimos primeros este que igual, oh, un chacao sal de aquí lo antes posible esos corren bastante más que yo, eh pero es un poco central perfecto ahí, ahí andamos, eh ¡Ay, no lo he cogido, tío! ¿En serio? 1.34, 1.26 ¡Muy bueno! Uff, vueltón 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 1.26, 1.14 Hemos hecho todo, ¿no? Sí Sí Muy bueno ¡Weltón! Yeah, baby ¿Qué? Termina el primero. Tres derribos con un coche de rally y termina el primero Vale, vamos a hacer el rally 207, 215 Venga, acabar el primero con el coche de rally y luego ya haremos los derribos con un monster truck o un camión, algo potente algo que tenga mucha velocidad Está guapo el ciclo de este Ahí hay, hay un ciclo de misiles ¡Oh! Hostia, lleva velocidad, ¿eh? Hostia, pues igual hace que los derribos, ¿eh? Ahora que me explico ¡Ah! Me quería haber dado ¡Qué pedido! ¡Uy! Hostia, que es la redama loca, tú ¡Qué velocidad! ¡Uy! 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 Hostia, hostia, hostia! He intentado esquivar pero no he querido La carrera más poca No estoy yendo a por ninguna a por ninguna nitro ¡Uy! 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 Pensaba que la pasaba justita pero... no... ¡Uy! 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 Falta uno, ¿eh? Pero bueno, como lo vamos a acabar primero, está... ¡Uy! 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 ¡Muy! ¡Terribos! ¡Echo dos! ¡Echo dos! ¡Echo dos! Vale, principal objetivo es acabar el primero Es complicado, ¿eh? ¡Corre mucho! ¡Corre mucho mucho! ¡Mucho! ¡Ai! Hostia, me ha saltado por encima, tío! ¡No puede ser! A saltarme por encima, me he ido contra la pared ¡Echo dos! como que he frenado ahí, si no me he encontrado donde me veía ¡toma! ¡dos! ¡no! ¡no! ¡no arriba solo! ¡no digo dos! ¡ah! ¡me he caído! quería ir por el borde para pegarle a la derecha pero no se veía ¡a este! ¡ay! ¡venga, que no es que no! él ha podido con los grupos no tenga valencia, voy a ver ay mierda, me ha quitado la volada bueno, hagamos el primero, pero los derribos, creo que he hecho dos me parece que me va a marcar solo uno no, he hecho dos qué pena bueno ahora nos tenemos que centrar en derribos qué velocidades tenemos 180, 196 186, 191 uff, qué mal este no sé cómo vamos a andar para ganar para derribos para derribos creo que vamos a andar bastante pero en lo final no sé qué vamos a hacer fatal vamos a ir a al tramo volví a frenar o si no a a sin j j Voy a por aquí Dos Venga, venga Tres Voy a acabar Hostia, ¿en serio? Voy a acabar Acabaremos primero No, 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 no Me han frenado ahí Pero quiero mucho Hostia, qué frenada me han frenado ahí Uff Quintos ¿Qué? ¿Qué situación más fruta se ha creado ahí, no? Llegamos al despacio de todos nos ha ganado este por un pelo nos ha ganado por un pelo hemos tardado mucho en en hacer de arriba hemos tardado mucho en hacer de arriba si cago en la leche 15 segundos 10 segundos 7 inventario, no, inventario no información velocidad, derrapes, nitro, nitro prolongada especialidad, nitro prolongada este es nuestro vehículo por este vamos a hacer bastante bien hemos subido casi un kilómetro a las por una que tampoco mucho, pero bueno nos ha costado mucho derribar a los tres he metido la pata también a un viaje he salvado a los dobles no, 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 no lo tenía ahí a bueno casi me la pego de todas casi me la pego de todas lo que pasa que no llevo derribos aquí mierda no se me adelantan tanto, ahora, 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 ahora nos quedamos de rosa, eh, vamos mal porque nos hemos... he hecho muy mal es que me he adelantado me he adelantado a todos y ya no ya no he hecho los derribos tenemos que terminar el primero haciendo tres derribos mal, 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 muy mal muy mal cambiar el aceite, encima que fallo que fallo este no lo dejan terminar el primero sin accidentes con buggy casi nada velocidad que nos pide no lo puedo mejorar 15 segundos, vamos a mejorar estamos los pide mejorar un nivel nos recomendaba el nivel 8 4, 3, 2, 1 cada boda venga, termina el primero si no, este es súper difícil muy difícil difícil si no, la siguiente es tío no, la siguiente es tío ¿cómo se hace eso? sigue tirando el primero Guau, 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 guau Esta loco Ay, el horario Eso fue un tarago vacío ¿Qué? Eh, pero es que va a la puerta por ti, claro No es que va a la puerta por ti, claro Vamos No No era por ahí, tío Me la voy a jugar Yo creo que tenías... Uy, cabrón Me ha adelantado, tío Me ha adelantado, tío Me ha pelin la oso, tío Me ha adelantado el último momento Que mala leche, tío Me ha terminado, me ha adelantado el último segundo, tío Cabrón Podemos mejorar este el buggy este Tío ¿Cuál era rápido? 78, 86, 83 Voy a ver, intentaré explorar 15 segundos Vamos a lograrlo A buen 10 Me la ha quitado, ya habéis visto En los últimos metros Vale, mejorado Vale, mejorado Venga, la última La última carrera, que llevamos ya 30 minutitos Vale, está bien Un corto, pero... 20 Hemos ganado, hemos perdido, hemos hecho un poquito de todo Vamos a intentar... En los primeros En los primeros Sí, jugándola mucho Vamos a poner el de oro Es que no sé si... Esto no sé si cuenta como agilente, tío No sé si... La verdad... Vamos a verlo ¿Vos estos? No sé si... No sé si... Perfecto... Buah, he caído muy, muy, muy cerca de... Vamos a los terceros cuartos. Buah, se ve que... ¿No? A ver, a ver, a ver. ¡Aaah! Lo tenía, lo tenía en la mano, ¿eh? Lo tenía en la mano. Ahí me la he jugado, he intentado entrar, he intentado entrar, pasar entre el coche y la pared, y me... 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 ¡Qué mal, tío! ¡Aaah! ¡Qué pena! Bueno, lo dicho. La última era. ¡Qué pena, tío! 38 de 45, ¿y no hay más? ¿Cómo es posible eso? ¡Hostia, quiero jugar con... ¡Aaah! Este era complicado, ¿eh? Echa, 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 echa... ¿Esta qué le pasa? Termino el primero sin accidentes. Termino el primero sin accidentes, ¿también? ¿Esta? Helicóptero. Vale, tenemos muchas para... muchas con dos... con dos S, eh. Y arriba, termino el primero con tirón de arriba. Y... ésta. Vale. Pues oye, lo dicho. Lo prometido, solo era la última esa. Ah, es reclamar. ¿Qué tenemos para reclamar? Ésta. Que nada, a ver qué nos dan. Ya ves... Eh, está bien. El Mini y el BMW X6. Están bien, la verdad. Están bien las cartitas esas. ¿Cómo tenemos por aquí el Mini? Mini. Ah, pero es el Mini, ya lo tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Con cuál he corrido yo antes? ¿Con el Mitsubishi? Con el Mitsubishi, ¿no? A ver, velocidad. 129, 207, 200... Con este he corrido yo. 215, 211, 219. Si tenemos este. 219. Este no. Este no, el Nostro. Me quedo, ahí me he liado yo. Vale, nos queda uno para este. ¿Qué más tenemos por aquí? El BMW X6, 4 de 10. Y el Mini, el Mini ya lo teníamos. El Mini es este. Vale, bueno. Eh, lo dicho. ¿Cómo lo es el Mini? Eh, bueno, hemos ganado, hemos perdido. Hemos hecho un poquito de todo. En la variedad está al gusto, ¿no? Suelen decir. Así que... Espero que os haya gustado. Yo, yo, es que me meto, tío. Cuando... Te metes ahí en la partida. Te metes ahí en el coche. Y... Solo quieres ganar. Y... Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y en el siguiente capítulo nos vemos. Un saludo. Y adiós.